Saludos amigos, bienvenido a nuestro super canal. Esta vez te mostraremos lo que viene en el próximo capítulo de tu super novela, El Cabo. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal. Hoy con un super contenido donde te estaríamos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de El Cabo. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones. No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. En el próximo capítulo de El Cabo esto sí estará bueno, ya que veremos de que Eduardo y Isabela se reúnen. E Isabela le dice a Eduardo de que Sofía no busca nada en Cabo, mientras que Alejandro le dice a su madre de que Eduardo sobornó al presidente del sindicato y que esto le traerá graves problemas. Te invito a que nos dejes tus comentarios aquí para que nos digas qué opinas del nuevo avance que te hemos presentado. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!